¿Qué es la ecuación? Bueno, para graficar usando este método lo primero que tenemos que hacer es en mi ecuación que tengo darle a x el valor 0. Hagámoslo. y es igual a 2 por 0 más 1. Es decir, y es igual a 1. Este valor numérico 1 me da el punto 0,1 ya que yo metí el valor de x 0 y me dio 1 para y. Lo que me quiere decir que mi recta pasa por el punto 0 en x, 1 en y, es decir, por aquí. Ese es el primer paso. Entonces ya tengo el primer punto por el cual pasa mi recta. Ahora, como ya sabemos de geometría elemental, solo necesito dos puntos para determinar una recta. Entonces me daré a la tela de encontrar el que sigue. M es la pendiente. Hemos visto en nuestros cursos de física que m es igual a delta y sobre delta x. Voy a hacer uso de esto aquí. Es decir, al cambio en y sobre el cambio en x. En este caso, mi pendiente m para mi recta es 2. Pero a 2 yo lo puedo expresar como 2 sobre 1. Lo que me quiere decir que mi cambio en y va a ser 2 y mi cambio en x va a ser 1. ¿Cómo interpreto estos resultados? Me paro en el punto que ya tenía y digo, bueno, cambio en x, 1, cambio en y, 2. Y me da mi siguiente punto. Y ahí tengo mi recta. Y es igual a 2x más 1. Gracias, subiré otro ejemplo pronto.